El municipio de Atlixco cuenta ya con un edificio de la UAP, donde actualmente se encuentran 300 alumnos tomando dos clases de las licenciaturas en comunicación, contabilidad, administración de empresas. Este campus cuenta con 22 aulas, biblioteca y áreas deportivas y de servicios. Esta obra fue realizada en coordinación con el gobierno del estado en una inversión del 50% de la máxima casa de estudios del estado y el otro 50% del gobierno estatal, así lo comenta José Alfonso Esparza, rector de la UAP. Hoy por fin nuestros jóvenes de las carreras de comunicación, de contaduría y de administración tendrán un lugar digno a partir de mañana para que el inicio de clases sea en las mejores condiciones, para que el inicio de clases sea por fin lo que siempre habían anhelado. Esto es una muestra de una participación de voluntades, de una participación de compromisos y de una participación que el gobierno del estado... Para Teleformula Puebla informó Edgar Rugerio. ¡Gracias!